Mi siguiente invitado es el Ministro de Desarrollo Europecuario, Augusto Valderrama. El gobierno tomó la decisión de cancelar Navidad Solidaria. Ministro, buenos días. Sí, buenos días, Fernando. Un placer estar con ustedes. Un saludo al profesor Blandón, escuchándolo siempre, y sus excelentes orientaciones del acontecer mundial y nacional. Sí, mira, este gobierno se ha caracterizado desde el inicio por el apoyo irrestricto al sector agropecuario y sobre todo el fortalecimiento de la producción nacional, el cerrar las importaciones excesivas, sobre todo en momentos de cosecha, y promover la soberanía alimentaria en este país. A raíz de eso se creó el programa Navidad Solidaria, que tenía como fundamento primero apoyar a los sectores porcinos y avícolas donde había exceso de productos y canalizarlos a través de Lima, a través de este programa. El programa ha funcionado de manera exitosa. Bueno, estamos este año donde también teníamos programado un programa de inversión. Lamentablemente, las situaciones en el sector no han sido del todo fáciles. Ha habido alguna situación en cuanto al abastecimiento de materias primas a nivel internacional, los costos, etc. Y también he sabido de todos la problemática que estamos viviendo hace prácticamente un mes donde se ha imposibilitado a muchas agroindustrias abastecerse de materias primas, mover sus animales, están muchos sin falta de productos para empaque, etc. En conjunto con la industria nos reunimos y efectivamente ellos no tienen las cantidades que se necesitan para el programa. Y también, debido a la situación que se ha dado, hay una baja en la producción y necesitan también ellos abastecer las empresas comerciales del país que son sus clientes durante todo el año. Así que, en vista también de las imposibilidades, es un programa a nivel nacional donde hay que trasladar todos los productos a los diferentes rincones y sobre todo a las áreas más apartadas. Decidimos, junto con los agroindustrias y los productores, suspender el programa durante este año. Y nosotros, a través del IMA, el director Carlos Roñón y su equipo, seguir entonces fortaleciendo las ferias y las agroferias que se han puesto de moda en los últimos días. Casualmente, la última que hicimos en pan de azúcar se vendieron más de 80 mil libras de arroz y se están promoviendo por todo el nacional. Así que, seguiremos apoyando al sector aropecuario, dentro de los otros programas que tiene el IMA, el ministerio. Y, lamentablemente, debido a la situación, queremos comunicarle a la ciudadanía que se ha suspendido el programa Navidad Solidario. ¿Pero esto no es castigar también a los productores? Porque el comunicado decía que no estaban, o que no habían tenido una cuota importante para comprar estos cerdos para los jamones. No, a lo contrario, Fernando, muy por el contrario. Nosotros aquí estamos a través del IMA cumpliendo la función que fue creado cuando el general Torrijos creó el IMA. Era un ente para apoyar al productor, mantener un precio sostén, entrar a comprar en momentos de que había exceso o problemas del mercado. Y eso se ha mantenido y lo seguiremos manteniendo. Ellos están claros de que la producción que tienen es preferible entregársela a la producción nacional que les hace falta para entregarle. Y hemos acordado la suspensión junto con ellos, muy por el contrario, en estos momentos difíciles por los cuales atraviesa la producción nacional, por estos paros insensatos, que están ocasionando pérdidas cuantiosas, y sobre todo a pequeños productores, productores que viven de eso, de su venta diaria, etc. Hoy, a lo contrario, más que nunca, Fernando, estamos al lado de ellos, así que en ningún momento lo queremos perjudicar. Por el contrario, ha sido en común acuerdo y seguimos al lado de todos los productores con los programas del Ministerio de Lima y de las instituciones para apoyarlos, sobre todo en estos duros momentos que pasa el agro palameño. Señor Ministro, buenos días. Buenos días, José Isabel. Quisiera, en nombre de los productores agropecuarios, y yo soy no solamente solidario, vivo, parte de la nacionalidad de este país, está en el campo, parte esencial del ser panameño. ¿Usted le podría dar a nuestros productores alguna idea de cuándo se va a acabar esto? Bueno, mira, Amigo Blandón, nosotros tenemos ya casi cuatro o cinco semanas de estar 24-7 llamando a los productores de Darien, a los productores de Boca del Toro, Provincias Centrales, Chiriquí. Hemos podido hacer un esfuerzo y con el apoyo de los productores y sobre todo su presión y con el apoyo del Ayuntamiento de Seguridad, normalizar en un gran sentido la vía Darien-Panamá. Tuvimos una semana cerrados el puente de Pacora por unos fascinerosos ahí, unos cuantas personas cobrando. Los productores se reunieron con nosotros, con la fuerza pública, y se hizo un esfuerzo y se hizo un operativo y hoy se mantiene abierto el puente Pacora. Había más de un millón ochocientos mil quintales de arroz que estaban en peligro y otras producciones, eso los mantenemos permanentemente y nos comunican. Y con la fuerza pública, antes de ayer hubo un esfuerzo también y se limpió el área de Tortí, que estaba cerrada, afectando a los productores de leche. En el área de Provincias Centrales, igualmente, hemos trabajado con los gobernadores, la fuerza, y hemos abierto ahí algunos tranques que son intermitentes. En la noche, los productores se han ingeniado para sacar sus productos cuando baja el tranque y hay un abastecimiento. Dolorosamente, las provincias que están aisladas son las provincias de Chiriquí y el caso de Bocas del Toro. Ahí hemos podido romper algunas válvulas de presión. Se está usando el puerto de Peregral, se está usando algunas alternativas que los productores han ingeniado. En el caso de Volcán, existen algunas personas recalcitrantes que son un minúsculo grupo ahí que hay que abrir esas calles. Y yo digo que ya los productores no aguantan más. Ahí hay un tema delicado en el Oriente Chiricano, pero estamos cometiendo un suicidio colectivo. La comida es la paz. Yo quiero agradecer a los productores que en esta pandemia, José Isabel y Fernando, produjeron agregando sus vidas. Varios murieron. Y ahora que nosotros les tengamos cerrada la comida, ni siquiera abrir un puente humanitario. Y yo pienso que nosotros ya ayer en un cuervito las masas se levantaron más de 200, 300 personas y abrieron ellos de su cuenta un cierre de más de tres semanas. Y bueno, está llegando ya el agotamiento y la falta de esperanza de los productores que nosotros consideramos que si no hay una aceptación del llamado de quitar esta locura colectiva de algunos grupos minúsculos, yo no veo otro camino que poner orden y volver a la normalidad del país y evitar el daño garrafal y grave que se le está haciendo de manera irracional a la producción de alimentos. Y lo más triste es que estamos dañando ya las cosechas futuras. No está llegando fertilizantes, no están llegando los insecticidas, no están llegando para las nuevas cosechas y los productores van a abandonar el campo y afuera con esa situación que tenemos no vamos a conseguir comida como se pensaba antes que la comida podía venir barata afuera. Así que estamos en un momento difícil y habrá que tomar decisiones duras, pero no podemos abandonar el campo y menos matar la fuente de alimento del ser humano que es la comida y la comida es vida y la comida es la paz, profesor. Así es, usted lo sabe perfectamente la comida es la paz. Así es, don Augusto Valderrama, gracias por esta participación. Gracias a ustedes, un saludo y fe y confianza a los productores panameños, tienen todo el respaldo y sigamos avanzando y a los que están en la calle, por favor, piensen en el futuro, ya no de ustedes, de los hijos nuestros y de los nietos nuestros, qué patria les pensemos entregar si la queremos destruir antes que ellos puedan disfrutar de ella. Muchas gracias. Muchas gracias.